Es algo muy real y distinto, eres linda sin maquillaje Luces bien con tu vestido, yo te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas, eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de hadas, no importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba Y el hechizo no se acaba La niña que yo soñaba La niña que yo soñaba